Pero la realidad del país, en términos económicos, sociales, de legitimidad e institucional, realmente está por los suelos. Por lo tanto, les invito, compañeras y compañeras, también haciendo lucha a través de las elecciones, pero también salgamos de las calles, porque no podemos seguir soportando las políticas que hasta ahora se han traumatizado en este gobierno. Hemos quedado callados los procesos de privatización, compañeras y compañeros. ¿Qué está pasando con nuestra producción en el campo? ¿Qué está pasando con la leche? ¿Qué está pasando con las flores? ¿Acaso no somos nosotros los que producimos la riqueza en este país, compañeras y compañeros? Cada esfuerzo, compañeros, es la riqueza del trabajo de ustedes, de todos nosotros. Pero no puede ser que aquí solo se privilegie una política para los grandes grupos económicos, cuando todos producimos la riqueza. Por lo tanto, les invito, estimados compañeros, el incremento al precio de los combustibles genera una especulación en todos los productos. Ha incrementado todos los precios de los productos de primera necesidad, sobre todo en los industrializados. Ahora mismo los que producimos las tapas, antes cotaba 5 mil dólares producir una hectárea, ahora está sobre los 9 mil dólares. Pero el precio de la tapa está como si estuviera hace 10 años. Por lo tanto, compañeros, saludando la gestión del compañero Guillermo Churruchumbi, ha dado un vuelto cualitativo. Pero también estos problemas que no han sido resueltos, vamos a la lucha, compañeras y compañeras. En los siguientes días, daremos a conocer de manera conjunta. Muchas gracias compañero alcaldes y compañeros presentes.